Esta mañana se llevó a cabo la audiencia pública judicial bajo a cargo de la juez Mónica Requena Carvajal, dicho que dio la prisión preventiva de nueve meses al acusado a Pablo César Gutiérrez, quien fue conducido hacia el penal de Carquín. Había ultrajado a su hijastra desde que tenía ocho años de edad. ¿Por qué las violates? ¿Tienes algo que decir? ¿Por favor, señor? ¿Ya? ¿Tienes algo que vas a acompañar? ¿De la compañía? ¿Por favor, señor? Usted,רי ve la compañía, Ahí tienes conocido. Gracias por ver el video.